The Royalty Les cambiamos el género Y ahora Se va a poner también Racky, me can't lie Be my record Y tú en la alcaneza Bienvenido Quizás se han dicho que me han visto llorando Que no soy el mismo de ayer Y que no comprenden por qué Y que ando loco por las calles Buscando Aquel amor un día se me fue Y con él se llevo mi ser Mis días sin ti Son solo gris Es como un final que me mata Mulla dentro de mí Mis días sin ti Son una pesadilla Que me recuerda cada día Vida lo que un día sí Cómo nos amábamos Cómo nos besábamos Nos enamorábamos Si alguien nos casáramos Juntos siempre estábamos En nuestra cama con la mitad amor Todo eso a mi olvido se quedó Ahora es la agonía En la que vivo Día de ella Que vivía En esta situación Me encontraría Desde que fallamos De los muertos Marga mía Pero sabes que te amo todavía ¿Cómo se nos quedó? ¿Cómo se puede vivir? Si no estás aquí ¿Cómo se puede vivir? ¿Cómo se puede vivir? ¿Cómo se puede vivir? Mi final, sientes tan difícil continuar Vuelve ya, que vivir sin ti no puedo Y por las noches me desceno Me llaman que algún día volverás extraño I miss you, I miss you baby Without your love, without your love Please come back to me Quizás se han dicho que me han visto llorando Que no soy el mismo de ayer Que no comprenden por qué Y siendo loco por las calles buscando A que el amor que un día se me fue Y con él se llevo mi ser How can I live If you're not here How can I heal this pain And it's healing every part of me How can I breathe If I'm without you baby My world is going crazy lady Please come back to me How can I fall How can I breathe What I can't breathe How can I breathe No seas el juego muchachos Manteni con sen de su línea ยin Que la de nosotros La manero a cama Fui la récord Con la realeza Con Raquín Quero hay Con Royalty Y ahora son la copioleta también I'm sure you can En mi castillo Usted no cabe Usted no cabe Sencillo Los magníficos Los magníficos Los magníficos Los magníficos